¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y vamos a presentarle a usted un evento que va a ocurrir el día de mañana 20 de octubre de 2020. Este evento tendrá lugar a varios centenares de millones de kilómetros de la Tierra, pero va a tener una trascendencia enorme en el desarrollo de la colonización del sistema solar. No se trata nada más de un trabajo de ciencia pura, sino de un trabajo de prospección minera que podría tener un valor económico verdaderamente espectacular en el mediano plazo, mediano plazo para un país, es decir, en 20 años o 30 años. Estamos viendo el nacimiento de las nuevas industrias interplanetarias. Tiene tiempo que varias misiones espaciales japonesas, europeas, de los Estados Unidos, se han dedicado a estudiar incluso a tocar asteroides. La lista de naves automáticas que han visitado asteroides ya es bastante larga, algunas de ellas como la misión Dawn, D-A-W-N, que significa aurora, o amanecer. Esta misión estadounidense no tocó asteroides, se acercó a dos de los asteroides más grandes y realizó estudios a corta distancia y realizó una serie de maniobras espaciales bastante elaboradas, parecidas a las que van a tener que hacer sus hijos o nietos dentro de algunas décadas si las cosas siguen como van. Tiene tiempo también que tenemos pequeños fragmentos de asteroides. Las misiones Hayabusa, con H y con Y, han tomado muestras diminutas de la superficie de algunos asteroides. Una de estas muestras ya está en manos de los japoneses desde hace ya tiempo, de la misión Hayabusa 1, y gracias a esto ha sido posible empezar a estudiar de manera directa la composición práctica real de un asteroide. Se acordará usted, probablemente por interés propio o por los cursos que recibió en la secundaria o lo que sea, que además de los planetas conocidos, que son ocho, porque a Plutón le cambiaron categoría, ya no es planeta, sino que es la cabeza de un grupo diferente, de un grupo que tiene un nombre diferente, ya no es un planeta, además de los ocho planetas conocidos, entre Marte y Júpiter encuentra usted una cantidad enorme de pedacería espacial. Estos objetos, en el mejor de los casos, tienen unos cuantos centenares de kilómetros de diámetro, casi mil en un par de casos. La mayoría pues son del tamaño de una ciudad y otros son más pequeños, del tamaño de una casa o incluso del tamaño de un departamento pequeño. La mayoría de estos objetos se encuentran en órbita entre Marte y Júpiter y toda la evidencia sugiere que son lo que queda de un planeta que logró sobrevivir apenas por cien millones de años, más o menos antes de ser destruido por el impacto contra otro objeto grande. Ese planeta probablemente tenía más o menos el tamaño de Marte. Algunos asteroides tienen órbitas diferentes. Hay un grupo de ellos que se llaman los asteroides cercanos a la Tierra, en inglés Near Earth Asteroids, cuya órbita se aproxima mucho a la de la Tierra y a veces pueden llegar a pegarnos. Hay otros grupos de asteroides que tienen órbitas incluso más extremas. Por ejemplo, hay asteroides que se acercan al Sol más que Mercurio y luego se alejan más allá de la órbita de Marte, incluso llegan a veces más allá de la órbita de Júpiter. La historia de los asteroides es fabulosa, es interesantísima, lo que sabemos hasta ahora y el día que quiera la platicamos, pero no se trata de eso esta plática. Una de las misiones más ambiciosas de exploración de asteroides es la Osiris Rex. Este nombre significa Osiris rey, si tomáramos las palabras en latín. Osiris, ya sabe usted que es uno de los dioses patrones de la mitología egipcia. Bueno, los investigadores que pusieron este nombre a la nave, lo que hicieron fue buscar un acrónimo de una serie de palabras, un acrónimo pegajoso para una serie de palabras que describen la labor general de esta sonda automática. Es el explorador de orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos, seguridad y estudio de regolita. No dice mucho el nombre, ¿no? Búsquenlo en la Wikipedia, ponga Osiris-Rex, así como suena. La regolita es el material suelto que encuentra usted en la superficie de un planeta o un satélite. Cuando usted camina por el campo y de pronto se detiene, baja la mano y agarra un puñado de tierra, ese material suelto que tiene usted en las manos se conoce de manera genérica como regolita. Abajo de la regolita hay roca sólida. Si usted escarbe en cualquier lugar de los continentes, encuentra tarde o temprano una roca sólida. Lo que está por encima de la roca sólida es la regolita. El objetivo de esta nave, entre otras cosas, es de estudiar muy de cerca asteroides, tomar señales de este asteroide. Acuérdese usted que cualquier objeto que está iluminado por el sol, pues rebota la luz que viene del sol y al hacerlo se come algunos colores. Si usted ilumina con luz blanca a esta mesa, las moléculas de esta mesa se van a comer algunos colores y van a reflejar otros. Aquellos colores que son reflejados por la mesa son los que llegan a mis ojos y por eso yo tengo la sensación de que esta mesa tiene color café porque está hecha de este material que imita la madera. Si usted estudia un poquito de mecánica cuántica va a encontrar la causa de los colores de las cosas y también es otro súper tema que el día que quiera podemos tratar. ¿Cuántos tipos diferentes de fenómenos pueden producir la sensación de color? Y todos tienen que ver con aspectos a veces bastante curiosos de la mecánica cuántica. Si usted se pone en órbita alrededor, por ejemplo, de un asteroide, este asteroide va a recibir luz de sol. La luz del sol, cuyas características ya conocemos golpea la superficie del asteroide y algunos colores muy peculiares son comidos por las moléculas que hay en la superficie del asteroide. La luz que logra rebotar de la superficie del asteroide ya viene deficiente en aquellos colores que fueron comidos por las moléculas de la superficie. Usted recibe esa luz, la descompone en un espectro, un arco iris, y analiza con detalle la intensidad relativa de los distintos colores de ese arco iris. En algunos lugares falta tanto color de un cierto tipo que usted ve una raya negra. Si usted ya sabe cuáles son las características, las peculiaridades de la luz del sol que las tiene y compara a esa luz con la que rebotó el asteroide, puede darse una idea de la composición química de la superficie sin tocarla. Y lo mismo pasa con un tipo de luz que usted y yo no podemos ver, que es la luz infrarroja. Pues bien, muchas naves automáticas de los Estados Unidos y de otros países han estudiado así a muchos cuerpos del sistema solar, Mercurio, Venus, la misma Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y sus satélites, Saturno y sus satélites, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace Osiris-Rex con este asteroide. No es la primera nave en hacerlo, pero bueno, es una nave que va a estudiar de manera espectral las características de la superficie de un asteroide particular, el asteroide Bennu. Se escribe B-E-N-N-U. Este asteroide es pequeñito. Tiene un poquito menos de 500 metros de diámetro máximo. Es una piedra más o menos regular. No es perfectamente esférica. Usted puede buscar una fotografía de Bennu, desde luego en la Wikipedia, o buscando el término NASA, espacio, Osiris-Rex. Va a encontrar unas fotografías espectaculares por la gran cantidad de detalle que hay. Pues bien, el diámetro promedio es de 490 metros. Es una cosita pequeña. Hay asteroides que son muchas, muchas, muchas veces más grandes. Este asteroide tiene varios puntos de interés para nosotros. Uno de ellos es que es un asteroide que se acerca bastante a la Tierra. Hay una escala que categoriza el riesgo de que nos peguen distintos asteroides conocidos. La escala de Palermo, que la puede buscar de nuevo en la Wikipedia. Este asteroide, pues sí, sí representa un cierto riesgo para la Tierra. Hay una oportunidad en 2700 de que le pegue a la Tierra entre el año 2175 y 2199. No se preocupe, no tiene que salir a la calle con un paraguas de metal para protegerse de la caída de Bennu en la cabeza. Venus se llama así por el nombre de un ave mitológica egipcia que está asociada con todo el mito de la creación y con el mito de Osiris. Se eligió este asteroide porque se acerca mucho a la Tierra. Por cierto, es precisamente el hecho de que este asteroide recibió un nombre de la mitología egipcia, porque ya se acabaron todos los nombres de muchas otras mitologías, lo que inspiró el nombre de la sonda Osiris-Rex. Por eso eligieron un nombre que sonara egipcio. Total, este asteroide no solamente se acerca mucho a la Tierra, hay que ver de qué está hecho para saber qué tendríamos que hacer para dispersarlo en caso de que se nos venga encima, él o algún otro que se le parezca, sino porque además pertenece a una categoría peculiar. No todos los asteroides son iguales. Hay unos que están hechos de piedras no muy diferentes a las que encuentra usted en el suelo de cualquier lugar en el campo. Las rocas de la superficie de nuestro planeta son ricas en silicatos, es decir, en moléculas que tienen un montón de átomos de silicio pegados a átomos de oxígeno. Un ejemplo de una roca silicia es el granito, que es muy abundante. Prácticamente todas las formas de lava endurecida, todas las rocas ígneas son ricas en silicio, muy ricas en silicio, aunque la riqueza en silicio varía de un tipo de roca a otra, pero es otro rollo. Bueno, Bennu pertenece a una categoría muy diferente y muy escasa. Pertenece a la categoría de las condritas carbonosas. Hay un tipo peculiar de meteoritos, las condritas carbonosas, por ejemplo el meteorito que cayó en el pueblito de Allende en la década, al final de la década de los 60 en el norte de México. Estos meteoritos no vienen de un planeta que logró integrarse y luego fue desintegrado por un impacto. Las condritas carbonosas parece que se forman por la condensación del material original que formó el sistema solar. El sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que se fue condensando y el proceso de condensación también tiene rollos muy interesantes y hay muchas cosas nuevas sobre nuestro entendimiento de cómo se forman los planetas. Pero bueno, se va condensando esta nube de gas y polvo. Este polvo puede integrar objetos grandes, allí se derrite, cambia su estructura química, etcétera, etcétera. En algunos casos. En otros casos, como en el de Venu, el material se condensa en granitos tan pequeños que esos granitos nunca se calientan mucho y el material no se derrite. Si usted estudia estos lugares, usted encuentra muestras del polvo que existía en la nube que acabó formando el sistema solar. Ese material es mucho más viejo que el de los meteoritos comunes. Los meteoritos comunes, le digo, están hechos de residuos de un planeta que fue destruido 100 millones de años después de la integración del sistema solar. En el caso de una condrita carbonosa, está usted viendo el material original sin alteraciones que se condensó para formar grumos. En el caso de Venu, estos grumos se pegaron unos con otros y alcanzaron a formar esta bolita de menos de medio kilómetro de diámetro. Esto por sí mismo es interesante porque allí podría usted averiguar mucho sobre cómo fue el origen de la Tierra, cómo fue el origen de la vida y un montón de cosas más. Pero hay otro detalle más. Resulta que en este tipo de asteroides usted puede encontrar muchas sustancias que con un poquito de proceso pueden tener un enorme valor económico. Simplemente póngase a pensar usted cuántos productos como los plásticos, los medicamentos, las pinturas, los pegamentos, etcétera, son ricos en moléculas que tienen muchos átomos de carbono. Una buena parte de la industria de la Tierra depende de acceso a fuentes de moléculas ricas en carbono para poder modificarlas y crear plásticos, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la industria del petróleo es tan importante todavía. Aunque gracias a las técnicas de la química industrial modernas es posible obtener estas moléculas de otras fuentes. Ya no se necesita petróleo para muchas de las industrias que le acabo de mencionar. Ya no es la única fuente de moléculas ricas en carbono que luego se pueden transformar para crear medicamentos. Pero bueno, si usted está tratando de colonizar Marte, por ejemplo, o la Luna y quiere hacerlo a lo grande, que es lo que se quiere hacer, pues necesita usted, entre otras cosas, encontrar grandes fuentes de moléculas ricas en carbono para poder procesarlas y hacer sus propios plásticos, sus propios medicamentos, sus propias pinturas, etcétera. Y el agarrar una cosa tan chiquita como Bennu, sacarla de órbita lentamente para luego ponerlo en órbita de Marte o en órbita de la Luna y luego minarlo es fácil. Y es algo que los Estados Unidos quiere hacer desde hace tiempo. De manera declarada se pretende empezar a rear asteroides y ponerlos alrededor de la Luna o de Marte para minarlos y sacar cosas valiosas de allí. Sí, incluso se ha estimado el valor de algunos asteroides. Los japoneses han estudiado otros asteroides y le pidieron a una empresa importante dedicada a la evaluación de acciones de empresas que trabajan en minerías y cosas de ese tipo a que le estimaran el valor económico al asteroide y encontraron que ese asteroide chiquitito, esa piedrita perdida por ahí, vale no menos de 86 mil millones de dólares. Los asteroides valen mucho y al arrearlos para ponerlos en órbita de la Luna o de Marte es facilísimo. Necesita paciencia, pero es facilísimo. Entonces, el acercarse a Bennu para ver de qué está hecho, pues no es nada más el asunto de averiguar rollo sobre el origen de la vida y del sistema solar, sino que ya vamos por lo que era ciencia ficción. Vamos a hacer nuestro el sistema solar. Bueno, ese nuestro es un tanto optimista, ¿no? Vamos a ver quién se lo queda, pero bueno. El asunto es que Bennu ya ha recibido mucho la atención de Osiris-Rex y ha sido estudiado en órbita desde hace más de un año, etcétera, etcétera. Ya tiene tiempo que este asteroide recibe la atención de Osiris-Rex. De hecho, esta nave llegó a las cercanías de Bennu el 3 de diciembre de 2018. Así que rato ya lleva ahí. El día de mañana podría ocurrir la parte más climática de la misión. Ya se observó a Bennu desde cerca, desde muy cerca. Como tiene una gravedad muy débil, usted puede orbitar alrededor de Bennu lentamente y a una distancia muy pequeña. Y con las cámaras de esta nave puede tomar fotografías de altísima calidad donde se ven granitos de arena individuales. Nunca se había obtenido un mapa tan completo y con ese nivel de detalle de ningún objeto del sistema solar. Desde luego no tenemos un mapa así de la Tierra con un nivel de detalle tan grande. En ese sentido, Bennu tiene la superficie mejor conocida de todo el sistema solar. Pues después de estudiar la superficie y que los geólogos digan sus rollos, los biólogos digan sus rollos, etcétera, etcétera, se han elegido varios puntos con la intención de descender en la superficie de Bennu. Bueno, tocarla momentáneamente y obtener una muestra. Eso va a ocurrir el día de mañana. Después de estudiar el mapa que se logró hacer con estas aproximaciones fotográficas que se ven haciendo desde hace casi dos años, se han elegido varias regiones en donde la nave puede acercarse a la superficie de Bennu con poco riesgo. Al principio, cuando se estudió con radar, este asteroide se creyó que su superficie era muy parejita y hecha de puro polvito. Entonces, no importa, en cualquier lugar usted puede descender, tomar una maestrita y largarse sin problema, pero al acercarse vieron que hay un montón de piedrotas, algunas de ellas del tamaño de un edificio. Hay unas que son del tamaño de la Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces, acercarse a la superficie de este objeto puede ser peligroso. Si no escoge usted con cuidado el sitio de descenso, la nave en su camino podría golpear a una roca grande y aunque vaya despacio, pues se sale de órbita, pierde el contacto con la Tierra y choca con la superficie del asteroide. Y aunque sea despacito, eso acaba con la misión. Bueno, después de estudiar con mucho, mucho cuidado, estos investigadores han identificado varias zonas en donde es muy probable descender de manera muy segura. El problema es que la mejor de estas áreas que le pusieron el nombre de Ruiseñor, a cada una de estas áreas le pusieron el nombre de un ave. Acuérdese que Venu es el nombre de un ave mitológico. O sea, a la hora de seleccionar áreas en la superficie del asteroide decidieron por consistencia utilizar nombres de aves para designar estos lugares. La zona que marcaron con el nombre de Ruiseñor está pegada al monte del destino, Mount Doom, que es una montaña pues supergigante desde la perspectiva de Ven. Desde el tamaño, tiene unos pocos centenares de metros. Entonces tuvieron que entrenar a la nave para que tomara sus propias decisiones. La nave se va a ir acercando y con su cámara va a ver qué tan cerca o no está del monte del destino y va a identificar esta área de descenso que tiene 16 metros cuadrados, una cosa así. No, es un área circular de 16 metros de diámetro. Ahora sí se lo dije bien. Es un área chiquitita. Va a navegar cuidadosamente para acercarse a esta área sin acercarse demasiado a las rocas grandes cercanas. Es un trabajo bastante más complicado de lo que suena. Y ya que esté cerca va a extender un brazo robótico de un poco más de 3 metros de largo que tiene en la parte de abajo una cosa que parece un disco. Cuando ese disco toque la superficie se disparará una carga de nitrógeno que va a levantar el polvito del asteroide. Algo de ese polvo será atrapado por los filtros que van en esa patita y si se logran capturar cuando menos 60 gramos de material con eso se dará por terminada la misión. La nave meterá ese disquito en un dispositivo especial que logra sobrevivir al ingreso a la atmósfera terrestre iniciará su regreso hacia la Tierra la nave pasará cerca de la Tierra y luego se seguirá y dejará caer esta capsulita con las muestras tomadas de Venom. Si esto no funciona entonces a principios de enero se acercará la nave a otra región que se llama Águila Pescadora Osprey en inglés y tratará de repetir el proceso para ver si ahora sí logra juntar los 60 gramos de Venom que se necesitan. Si todo sale bien para el 2023 la nave pasará cerca de la Tierra y dejará caer esta cápsula y será posible estudiar a Venom. El material de Venom es antiquísimo es más viejo que el Sistema Solar pero Venom parece que se integró poco a poco hace relativamente poco tiempo. Debe tener entre mil millones y cien millones de años de edad que este material se logró conjuntar para formar a Venom. Si todo sale bien va a ser posible entonces hacer el primer estudio a corta distancia bueno, el primer estudio directo con una cantidad importante de material de un asteroide. Las muestras que logró tomar Japón por ejemplo son muy valiosas pero son tres, cuatro granitos de polvo es una cantidad muy pequeña. Aquí se trata de obtener una muestra relativamente grande de 60 gramos además de un tipo de asteroide que es mucho más interesante que otros asteroides que han sido estudiados por naves terrestres. Esta sonda automática entonces va a realizar un trabajo de exploración que ya de manera directa y por primera vez en la historia de la exploración espacial pretende descaradamente hacer un levantamiento de recursos explotables. Es algo que hacían mucho por ejemplo los ingleses en el siglo XIX. Enviaban barcos de exploración que hacían mapas de distintas zonas del mundo y hacían un levantamiento un inventario de las riquezas naturales de los lugares que estudiaban. En uno de los muchos viajes que se hicieron de ese tipo es que Charles Darwin hizo su trabajo él era el naturalista de a bordo. Era el encargado de hacer el levantamiento de los recursos que luego pudieran ser de interés para el imperio británico. Claro está Darwin no estaba pensando en eso estaba pensando en sus bichitos y qué bueno porque nos llamó la atención hacia uno de los fenómenos más importantes del mundo del universo. Uno que no solamente involucra la biología cualquier sistema dinámico evoluciona. Vaya, este lenguaje evoluciona. Total la nave costó la pura nave costó 800 millones de dólares. El cohete costó aparte costó 183 y medio millones de dólares. Se han gastado este dinero en los Estados Unidos no porque les guste tirar el dinero a la basura y demostrar a los ricos que son quemando billetes de 100 dólares. El presupuesto de la NASA tiene mucho tiempo que es muy restringido y solamente se asigna con mucho cuidado a misiones que tengan un gran valor. Esta misión tiene el doble valor científico, nos va a permitir entender mucho mejor el origen de los planetas y la estructura del sistema solar porque se integró el sistema solar como es ahora y por otro lado se trata de una misión que pretende hacer un levantamiento de recursos que en el futuro no muy lejano algunos mineros espaciales van a explotar. Le vuelvo a recordar una cosa en medio de la locura de la pandemia recuerde que estamos viviendo uno de los momentos más significativos de nuestra historia. Se va a iniciar la colonización del sistema solar y en principio esta podría ser la primera colonización decente de toda nuestra historia una en la que nadie tiene por qué salir lastimado en donde no se va a abusar de nadie. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias